¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a aportarnos más! Juegos inflables, un sinfín de talleres, baile y muchísima entretención es lo que ofrece el municipio de Maipú en estas vacaciones de invierno para los más pequeños de la casa. La Meta Feliz se desarrolla de forma gratuita en el Teatro Municipal de Maipú y en él habrá exhibiciones teatrales y de cine 3D. Además, en la zona interactiva Mustaquis, compuesta de cuatro módulos de pantalla touch con juegos, cuentos y cómic. Todo desde el martes 15 y hasta el sábado 26 de julio entre las 10 de la mañana y hasta las 17.30 horas. Que todos los niños que estén viendo que vengan a jugar y la vengan a pasar bien. Le invito a todos los niños que están mirando que vengan a Maipú a acá a jugar. Yo invito a todos los niños que vengan a jugar aquí y les digo que esto es súper divertido. Pero los niños no son los únicos que disfrutan de esta actividad. Súper bonita, estamos comentando recién que está todo muy bonito, el material es súper didáctico, súper bien cuidado y muy, 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 muy lindo, de verdad. Yo tengo tres hijos y la verdad es que con tres se encarece mucho más y que no, fantástico, fantástico. En estos tiempos está todo tan caro y que algo gratuito pocas veces se ve. Entonces, súper importante una actividad así en el municipio y se agradece. Incluso hay quienes no tuvieron más opción que acompañar a los niños. Este papá aprovechó el momento y envió un recado. Entretenida para los niños es una buena alternativa, es una muy buena iniciativa para los papás que en este momento no podemos sacar a nuestros hijos muy lejos. Es una súper buena alternativa. Se divierten bastante y gastan harta energía. Lavar ropa, cocinar y preparar todo el aseo. Así que, un 7. Gracias, mi amor. Ya lo sabe, no se quede en casa. Haga como este papá que, obediente, sacó pasear a los niños a este Planeta Feliz. ¡Planeta Feliz! ¡Planeta Feliz! ¡Planeta Feliz! ¡Toda la gente con las manos arriba que suban solas!